Hey, esto es track code, jaja, vamos a enseñarle a hacer música a Anny, ¿eh? Escucha, hey, hey, hey Dinero y fama es lo que quiero, dentro de la música pero es hornero Buscando la fama encontramos el dinero, nos buscan las putas formamos el mierdero Yo si que vengo del gueto, nadie me falta respeto Tírame y yo te lo aprieto, con mi voz prendo el bareto Prendemos el beat en todas las notas, siempre que yo salgo salgo con la flota Parchamos track code, aquí cero chota, el flow de Santacho y eso ya se nota Vendemos la música y se botan, aquí los culos siempre rebotan En la nota y se prende la mota, sin operaciones analgota Dinero y fama es lo que quiero, dentro de la música pero es hornero Buscando la fama encontramos el dinero, nos buscan las putas formamos el mierdero Yo si que vengo del gueto, nadie me falta respeto Tírame y yo te lo aprieto, con mi voz prendo el bareto Tenemos los diablos que se van a juego, con esa clopeta dicen hasta luego Que te hagan un baño, que te hagan un riesgo, que te hago un caño así como Diego Aquí no fronteo, porque lo goleo, me tiran la mala y a todos los veo Papi soy ateo, pero a los ritmos que dan y fabrica Que yo mismo vengo y yo aquí formateo Siempre voy pa' encima con todo el poder, el comando con la lírica a resolver No mi actor que si no tiene el poder, sino en boca de hablo si no lo quiere ver Por eso la traigo prendida, para que vaya dejando cobardía Y vaya entendiendo como se josea, aquí en el estudio todos los días 825 nos quieren ver, mantenemos al día Mantenemos al día, música de navas comandando por la pía Damos la nota, damos la energía, los números subiendo con el pase de los días Dinero y fama, es lo que quiero, dentro a la música pero sornero Buscando la fama, encontramos el dinero, nos buscan las putas, formamos el mierdero Yo si que vengo del gueto, nadie me falta el respeto Tírame y yo te lo aprieto, conmigo prendo el vareto La calle me aclama, por eso me aman, estamos activos detrás de la lana Mira como brilla también mi cubana, tu puta también quiere hacerlo en mi cama Jajaja, esto así, fácil, sin forzar Dímelo Ani, dímelo Juanda, dímelo Andrés Jaja, Sustrat Code, Santa Rosa de Cabal 2022, lo más duro en el track Lo más duro en el track Tú debes entrar Tú debes entrar Tú debes entrar